¡Suscríbete al canal! Ahora me siento mejor, ahora lo siento mejor, ahora lo mejor Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias, por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Ahora si voy tranquilo, si estoy con todos mis nigos Jugando bien tranca, yendo pa' adelante, pechando con buenos sonidos Echando pa' fuera los líos, confiando en mis pocos amigos Pensando en solo hacer lo mío, sintiendo en mis venas el frío Dígamelo, dígamelo, si quieres sacar lo mío Si total yo, si total yo, lo que quiero es lo consigo Así que no, así que no, me digas que estoy perdido Si tengo adiós, si tengo amor, llenándome este vacío Ahora me siento mejor Mira y encima mis bros Ahora me siento mejor Mira y encima mis bros Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba, diciendo gracias Por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar Lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax Ya nadie que me saque del juego Ahora me siento mejor 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 Ahora me siento mejor, ahora lo siento mejor, ahora lo mejor Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias, por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Me siento invencible bro, y es increíble no Que esté casi ciego y igual no me pierdo, es más me burlo del hoy Confianza no me falta nunca, si siento que nada me tumba No busco plantar más bandera, si tengo mi huella en la luna Y ahora me hace de estar en espera, me siento lo que hago, todo una fiera Que me critiquen todo lo que quieran, total lo que hago es a mi manera Y hoy ya no pararé, si me siento muy bien, haciendo lo que se hace, man Estamos muy trancas, haciendo lo que amas Estamos con todos mis bros, haciendo que hoy no paro nada ¿Cómo no voy a arrancar? Si sobra capacidad, solo pienso en progresar Mi mente siempre no está bien Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias, por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento real, con nadie que me saque de juego Ahora me siento mejor 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 Mira y encima mejor Yo me siento mejor Y ahora... Yo iba diciendo gracias, yo me vuelvo a ver Mi mente siempre no está bien Ahora me siento mejor ¡Ya! ¡Y ahora —¡Y aja —¡Y a—! Ahora— Yo —alguro —. Blackbocked him